La ruta 666 es una extensa e infinita carretera que atraviesa por los antiguos territorios entre Utah, Nuevo México, Arizona y Colorado. Carretera que alberga infinidad de sucesos escalofriantes tales como desapariciones, accidentes inexplicables, apariciones paranormales, etc. Un hombre oriundo de Phoenix, Arizona nos cuenta como en su jornada laboral, la cual consistía en atravesar el país, en uno de sus tantos viajes, iba en compañía de otras dos personas quienes vivieron una aterradora y extraña anécdota. Los tres individuos se encontraban en camino de Nueva York rumbo a Arizona y deciden como mejor opción desviarse por la ruta maldita. Queriendo tomar por Nuevo México, ya en la altura de Texas, dos de los individuos venían dormidos, obviamente a excepción del conductor. De pronto y de la nada, nuestro intérprete, es decir, uno de los sujetos que venía dormido, es despertado por una estrepitosa luz. En medio de la nada absoluta e intimidante oscuridad de aquel frío y desolado lugar, se extrañaban de lo que pasaba en ese momento. Cuando se percatan de que la luz cegadora era la de una patrulla de policía, ¿quién los detuvo sin razón aparente? Sin poder mirar el rostro del oficial, éste continúa con su labor y comienza con las preguntas del protocolo normal de la policía. ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? ¿Quiénes son? ¿A qué se dedican? Etcétera. Pero principalmente, el porqué de las altas horas de la madrugada. De forma muy extraña, el sheriff también le señala que se había notado que iban a exceso de velocidad, cuando la verdad era otra. Tomaron algo en cuenta, y es que el límite de velocidad eran de 65 millas por hora. Pero ellos sabían que iban a escasas 60 millas, lo cual fue indigesto. Intentaron aclarar la situación con el oficial, el cual de forma molesta les insistió que no se movieran. Se dio media vuelta y se metió a su patrulla. Los hombres se comenzaron a angustiar mientras esperaban en medio de la fría y obscura nada absoluta. Pasaron cinco minutos aproximadamente, los cuales se hacían eternos. De repente regresa el sheriff con el conductor y les comenta que se pueden ir, pero que han sido multados, haciéndoles entrega de un sobre donde se supone venía el ticket. En visto de la situación, los asustados hombres, sin saber qué pasaba exactamente y temiendo por sus vidas, dada la extrañeza de la situación, deciden aceptar los hechos y no contradecir nada para poder marcharse de una buena vez. Cabe mencionar que la forma de desempeñarse del oficial en su labor actualmente es obsoleto. Esto se hacía en épocas pasadas, muy confundidos toman las instrucciones y arrancaron, perdiendo de vista a aquella extraña patrulla. Tal vez por la situación, nadie abrió el sobre esa noche. Se encontraron con un hotel y sin pensarlo, mejor arribaron y se fueron a descansar. A la mañana siguiente, platicando sobre lo sucedido la noche anterior y tomando en cuenta que antes de seguir por su destino, les quedaba muy cerca las oficinas para pagar la multa. Deciden que les convenía más pasar a cumplir con su pago para después seguir con su camino. Llegando a comisaría con sobre en mano y al entregarlo al personal encargado, este asombrado les pregunta, ¿Quién les dio este sobre? Y es aquí donde las cosas se ponen verdaderamente turbias. No solo era ya extraño lo que pasó la noche anterior, sino que ahora la actitud de los oficiales en comisaría se tornaba rara y hostil. Comenzaron a preguntar qué hacían a esas horas y el porqué del recorrer ese tramo en específico, acentuando que era imposible tal hecho. Paralizados en temor, los tres hombres contestaban lo que podían, intentando explicar que era verídico y del porqué mentirían. El oficial a cargo llamó a su jefe y al llegar se entera de la situación y este llama a otra persona más. La comisaría se vuelve un caos. Gente correa para acá, gente correa para allá. Y todo mundo horrorizado y sin saber qué rayos estaba pasando, el jefe de la policía no soporta más y lleva con intensidad a entrevistar a los tres sujetos a un cuarto a solas, donde les insistía casi de forma violenta que le respondieran quién era aquel sheriff, nombre, descripción, estatura, test, etc. A lo cual le repitieron todo por consecutiva vez. No podía ser posible que ese sobre con ese ticket de multa pudiese ser entregado hacía apenas unas horas. Por lo que el jefe de policía les explica que, a pesar de que coincidían el nombre del conductor, matrícula, año y modelo del vehículo de los sujetos, el ticket tenía más de 100 años de antigüedad y que el policía había fallecido hacía casi 100 años. Ahora dime, ¿Tú qué piensas? Yo soy Bataco, por favor apoya este canal comentando y dándole like a este video. Si el contenido es de tu agrado, no dudes en suscribirte y activar la campana. Solo es para seguir creando contenido como este. Ahora sí, sin más, hasta pronto. ¡Suscríbete y activa la campana!